Con el poder que le ha dado la red social Twitter, el presidente estadounidense, Donald Trump, logró este jueves que Israel proviera la entrada de dos congresistas musulmanas a ese país, las demócratas Ilhan Omar y Rashid Atlaib. A pesar de que Jerusalén llevaba estudiando la situación desde hace unos días, la decisión final se produjo escasos minutos después de que Trump dijera en Twitter que sería una muestra de debilidad y que Israel la recibiera. Después de ese mensaje, el ministro israelí del Interior, Ariad Eri, anunció el veto impuesto a ambas integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en una medida que aseguró que se tomó conjuntamente con el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, y el titular de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdán. En esa misma línea se mostró Netanyahu, que acusó a Oman y Traib de querer hacer daño a Israel y defendió que su país está abierto a recibir críticas, menos cuando se trata para imponer boicot sobre Israel. La llegada de las dos representantes estadounidenses estaba prevista para este domingo y se esperaba que Traib se quedase unos días más en Cisjordania, donde reside su abuela. Omar, nacida en Somalia y representante por Minnesota, y Traib, hija de palestinos y congresista por Michigan, han cuestionado a Israel e instado a empresas, artistas y universidades a boicotearlo. A pesar de la polémica generada, Trump ha mantenido su posición y celebró la decisión de Jerusalén.